Bienvenidos a las cápsulas informativas de Autotransporte 2000. En esta ocasión vamos a platicar sobre una prueba de balística de la AMBA, así como de la Expo ANAM y el nuevo esquema de los corredores de transporte público en el DF y un vistazo a los eventos que hay en el sector. Yo soy Hugo Santos, editor de la revista Autotransporte 2000. La Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores, AMBA, en conjunto con Dupont, realizaron un evento para ser testigos de pruebas de balística en unidades blindadas, con la finalidad de que se pueda verificar la calidad y la eficiencia en los trabajos de blindaje en un vehículo en situaciones críticas. Directivos de esta asociación se dieron cita al evento para informar las tecnologías que están utilizando los asociados de AMBA, las cuales destacan por su nivel superior en el mercado, tales como la nueva tecnología Kevlar de protección para los que van ocupando el vehículo. Además, cada vez se utilizan componentes más ligeros pero más fuertes en el blindaje de las unidades y es un mercado que se está expandiendo porque ya no solo es para vehículos automotrices, sino para vehículos comerciales quienes también están poniendo atención en blindar sus unidades para apoyar sus actividades. La presencia de Dupont obedece a la tecnología de la marca en cuanto a pinturas automotrices, que también cada vez tienen una mayor tecnología, son más durables y más ecológicas. Ante la inseguridad que vive el país, son cada vez más personas o empresas las que están tomando la opción de un blindaje automotriz y no hay como estas pruebas para constatar la calidad que están teniendo las empresas mexicanas en este rubro. Se realizó la Expo ANAM 2014, un evento que reúne a diferentes empresas en el rubro abarrotero, las cuales tienen tal nivel de diversificación de sus productos y actividades que es un sector que requiere de mucha tecnología, de sistemas, de vehículos de distribución, de cuestiones logísticas. Este evento es organizado por la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas y reúne a los proveedores que quieren que sus productos sean distribuidos por este canal. Pero no solo eso, también se da la participación de las armadoras que ya reconocen la necesidad que tiene este sector de vehículos eficientes para su actividad. En la exposición estuvo presente Isuzu, Freiliner y Volkswagen. Fundada en 1995, la ANAM cuenta con más de 130 socios, cubre el 90% del sector abarrotero, representa el 1% del PIB nacional y tiene más de 800.000 metros de bodega y más de 5.000 unidades y trabajan con más de 2.500 proveedores. He ahí la fuerza de este sector. Hablando nada más en el caso de los vehículos que requieren, tal vez no tengan el potencial de uno a uno como empresa de comprar muchas unidades. Pero si hablamos en el cúmulo de la industria, es algo que hay que ver. El gobierno del Distrito Federal dio el banderazo para 59 autobuses Mercedes-Benz modelo Boxer 60 para el corredor Tacubaya-La Valenciana. Este será el primer corredor con un nuevo esquema de movilidad que se estará impulsando en la Ciudad de México. Con este tipo de corredores de transporte público de pasajeros, se tiene un esquema más ordenado, profesional, seguro y eficiente para los usuarios. Las 59 unidades de Mercedes-Benz llegan para sustituir 105 microbuses, los cuales ya son obsoletos y contaminantes, para brindar una transportación digna a los usuarios. La empresa que operará este corredor y la cual adquirió las unidades con el concesionario Zapata Camiones, es Autotransportes Urbanos S.A.D.C.B. de la Ruta 86. De acuerdo con la visión de movilidad, este tipo de corredores serán en los que se transporten los pasajeros del DF. Ya no habrá caos ni desorden. No se darán concesiones al azar. Esperemos que sí y que no cambie el rumbo con el paso del tiempo este proyecto. Además, se acabará con uno de los grandes males que tiene esta ciudad, como son los microbuses y los operadores que no tienen capacitación y muchas veces faltan a la ley. Vamos con estos temas rápidos. Tome nota de los siguientes eventos que se darán del 24 al 26 de septiembre. El Congreso de Transporte del Politécnico Nupixa, The Green Expo en el World Trade Center y la Asamblea General de Canacar en la Riviera Maya. Peugeot México lanzó un nuevo modelo automotriz, el Peugeot 301. Además, un nuevo modelo utilitario, la Partner. Gestamp, un proveedor de componentes automotrices, inaugurará su segunda planta en Puebla. Esta es la información, porque usted no estuvo ahí nosotros y aquí se lo informamos. Gracias por su atención, hemos llegado al final de esta cápsula informativa, pero no olviden vernos el siguiente miércoles con más información del sector. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y para mayor información en nuestra revista mensual Autotransporte 2000 y en nuestro blog Autotransporte.mx con información diaria. Yo soy Hugo Santos, editor de la revista Autotransporte 2000. ¡Hasta la próxima!